hola qué tal cómo estamos todos todos bien bueno me alegro tenemos hoy aquí el master kilomins y aquí tenemos un kilomins vamos a resolver el master kilomins reduciéndolo a un kilomins vale a diferencia de lo normal que suele ser reducirlo a un megamins aquí tenemos por aquí tenemos alguno un megamins pues nosotros aquí este le vamos a reducir a un kilomins claro el kilomins implica que como no tenemos digamos aristas tenemos solamente esquinas pues hay que reducir hay que llegar a esta situación como está este master kilomins veis que están las esquinas resueltas en el canal hemos hecho una forma de resolución que era trabajándonos las esquinas siendo una esquina completa individualmente y luego a llegar al final con una serie de cositas que recomiendo que veáis el vídeo largo no hoy lo vamos a hacer de otra manera hoy no lo vamos a hacer esquina a esquina sino que vamos a utilizar un método de sustitución equivalente al que aquí utilizamos cuando estamos reduciendo este master kilomins a un megamins en el que primero recordáis que hacemos los centros luego hacemos las aristas para reducir los megamins aquí lo vamos a lo vamos a hacer de esta manera para reducirlo a un kilomins lo que pasa que claro lógicamente los centros no se pueden resolver antes porque los centros fijáis los centros de cada pieza son de una pieza entonces esto no lo podemos resolver no podemos hacer todas las amarillas porque el centro de esta pieza solamente es una pieza conclusión que solamente vamos a hacer las aristas estas y haremos las aristas y luego ya dejamos para el final la resolución de los centros bien vamos a proceder a romper este este master kilomins y empezamos bueno ya está más o menos roto hay que decir que esta manera de resolución es una manera muy lenta esto no es para hacer velocidad ni para sus historias esto es para jugar con el cubo y resolverlo de manera distintas que sabéis que a mí me gusta no a mí me gusta resolver las cosas de formas diferentes y tal y recomiendo que lo hagáis porque si no luego siempre se lo hacía de la misma manera pues aburrís y tal no bueno fijaros tenemos roto todo bien entonces ahora para llegar a esta situación lo que tenemos que ir es fabricando nos las nuestras esquinas bien vamos a fabricar nuestras esquinas por el método de sustitución para ello os digo como va a ser es equivalente como se ha dicho antes a cuando a cuando resolvemos esto reduciéndolo a un megamins pero hay unas diferencias y yo las explico por ejemplo vamos a empezar por esta esquina bien esta esquina lógicamente que esquina que arista viene aquí pues lógicamente viene a la esquina azul naranja bien vamos a buscar la esquina azul naranja bueno la tenemos aquí suerte porque yo no las he preparado bien bien vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es que vamos a poner la esquina azul naranja si vamos a mover siempre el cubo en filas de dos como si fuera un kilóminis es decir siempre dos dos juntas no vale entonces lo que tenemos que hacer es poner esta pieza esta pieza de forma que encaje aquí aquí así no podemos hacer nada tenemos que buscar poner esta azul naranja en esa situación es decir vamos a la de esta de esta de esta esquina no como lo hacemos pues muy fácil siempre sin perder la orientación de nuestra esquina base que es esta vamos a ponerla por ejemplo aquí y al hacer así ya vamos a cambiar la orientación vamos a volver a traerla fijaros que ahora veis que la azul naranja ya no está aquí ahora está aquí volvemos a cambiar la orientación porque no nos sirve todavía tenemos la orientación y la volvemos a poner fijaros que ahora ya si encaja lo veis encajaría si hacemos así vale bien una cosa que os explico os habéis fijado que cuando estaba aquí era el mismo color naranja vale esto es una un truquito para estar seguro de que esta pieza es la que va aquí cuando está en otra orientación fijaros que cuando estaba aquí estaba en la naranja tiene el mismo color que está eso es la pista que nos da que está la pieza correcta porque lo digo porque hay otra pieza azul naranja que no es de todas formas si ponéis la otra azul naranja aquí os dais cuenta de que no encaja pero para que sepáis siempre va a haber dos amistas iguales entonces a lo mejor no podéis equivocar en algún viaje con una bien para no equivocarnos sabemos que si está en esta posición tiene el mismo color que ésta y entonces iría bien en este caso por ejemplo va bien tenemos así encaja pero claro ahora lo podemos hacer porque ni nada hecho y no se rompería nada pero imaginaros que tuviéramos otras aristas hechas entonces si tuviéramos otras aristas hechas este movimiento habría que devolverlo vale para que no se rompa nada no entonces qué es lo que tenemos que hacer siempre tenemos que colocar una arista que no nos importe que se rompa en esta posición vamos a ponerla aquí aquí esta lista no nos tiene que importa que se rompa porque vamos a sustituir esta por esta lo vamos a hacer fijaros yo pongo está aquí muy bien y ahora lo que voy a hacer es sustituir esta que está hecha por otra que está sin hacer que es esta como hacemos con el mega min entonces lo que hacemos es fijaros la llevamos para acá en este caso y ahora hacer así el giro hacemos un giro vale ya la hemos guardado aquí y ahora devolvemos aquí fijaros que se ha puesto aquí la lista que estaba aquí antes porque ahora tenemos que devolver el movimiento lo devolvemos ahora no importa porque ni nada ha hecho pero cuando haya cosas hechas sí que importará vamos a ir haciendo otra cosa otra vez otro para que lo vayáis viendo entiendo que de primeras a mejor es un poco confuso pero no lo es por ejemplo aquí tenemos esta que acabamos de poner aquí que cual iría aquí ya la naranja morada muy bien vamos a buscar la naranja morada naranja morada naranja morada que a veces pues no se encuentra no es difícil encontrarla aquí está bueno aquí está puede ser es una candidata es una candidata vete a saber si eso no cuidado poner los dedos para no liarnos porque está nuestra esquina no bueno voy a traer aquí la esquina naranja morada bien vamos a tratar que está aquí vale aquí pero tenemos que ponerla aquí no para que encaje aquí luego vamos a cambiar la orientación de esta de esta esquina como la cambiamos pues por ejemplo yo la hago siempre así cambiamos un lado para que no nos moleste no nos rompa esto y ya está cambiando la orientación ahora solamente la volvemos a traer aquí la veis fijaros lo que os iba de lo que os dije antes esta no es lo veis esta no es esta es la otra hay que buscar la otra naranja morada vamos a buscar la otra naranja morada porque ésta no es bien vamos a ver si la encontramos la otra naranja morada está aquí ya la he visto vale ya la he puesto hasta aquí lógicamente hay que poner aquí también la orientación de esta esquina porque tiene que estar aquí pues lo ponemos aquí y cambiamos la orientación vale ahora ya fijaros como ya se encaja lo veis pero lo que os dije hay que poner aquí una que no nos importe que sería ésta está por ejemplo está sin hacer veis no nos importa luego vamos a poder acordaros la blanca maría la veis o vamos a ponerla aquí ya está y ahora sustituimos por ésta como lo hacemos yendo para acá y ahora la hacer así y traer la arista ya tenemos acuerda que era la blanca amarilla ahora ya podemos devolver y tranquilamente hemos hecho nuestra nuestra piecita no pero vamos a ir haciendo más por ejemplo aquí cuál vendría aquí vendría esto ha sido una casualidad nosotros lo que estamos haciendo es esto los centros no los centros no se pueden hacer hay que dejarlos para el final vale esta es una casualidad vamos a buscar por ejemplo en la pieza morada azul bueno aquí la tenemos bien vamos a ver una cosa ahora nos tocaría cambiar la orientación para ponerla aquí fijaros ya sabemos que no es porque fijaros que la azul la morada no tiene un color azul los acordáis de lo que hicimos en la primera esta lista no es hay otra azul morada esta no es porque tiene color intercambiado con ésta lo veis luego vamos a buscar la otra azul morada azulito claro morada azulito claro morada está aquí siempre siempre moviendo moviendo 22 juntas nunca romperemos nada azul morada que la tenemos aquí vale es esta no vamos a ponerla aquí vamos a cambiar la orientación lo ponemos aquí tenemos la orientación la traemos fijaros como ya se encaja lo veis azul morada bien ahora vamos a avanzar un poco más y os acordáis que cuando estamos poniendo esta necesitamos aquí una que esté mal pero a la que esté mal vamos a aprovechar y vamos a poner aquí una que al ponerla aquí y bajar se haga esta y así hacemos dos a la vez algo equivalente a lo que hacíamos cuando lo reducimos al megaminx entonces vamos a buscar una crema roja bueno estoy viendo aquí una crema roja que está por aquí abajo no sé si será vamos a verla vamos a ver si es así de primeras es difícil verla no si es bueno la perdí perdón la perdí la perdí era una crema roja hasta aquí vale vale bien esta crema roja esta crema roja tiene que estar aquí luego vamos a cambiar la orientación de ésta no vamos a fijar que tienen los colores intercambiados y diferente lo veis rojo que va a estar intercambiado con los vamos a cambiar la orientación de ésta de ésta así simplemente hemos cambiado la orientación bien si nosotros ahora vamos a utilizarla y fijaros que ahora tienen los mismos colores lo veis tienen el mismo color que la que la que la vista bien vamos a hacerlo vamos a proceder vamos a poner esta aquí y vamos a como siempre nos golpeamos traemos hasta aquí y sustituimos y ahora al bajar que nos pasa nos pasa que el color está intercambiado conclusión esta no era la pieza para ir más rápido en otro viaje el truco es que cuando esta pieza de aquí tiene que tener el color intercambiado con esta si no no es vale pero vamos a seguir haciéndolo y ahora ya sabiendo ese truco vamos a hacer otra perfecta por ejemplo aquí tenemos una crema gris y vamos a buscar una crema gris aquí tenemos una crema gris y cada vez vamos teniendo más información no bien fijaros que esta crema gris ya no va esta no es vale luego vamos a buscar otra crema gris mala suerte esta no era crema gris crema gris crema gris está aquí bien vale pues esta crema gris que la que diré aquí aquí mal orientada vamos a ponerla aquí pues cambiamos la orientación y ya está ahora ya si va veis está así es vale que nos hace falta aquí una verde azul para ponerla aquí fijaros que vaya suerte está aquí puesta pero no es suerte porque ésta no es veis que este color verde es igual que éste no esta pieza tiene que ser tiene que tener el color intercambiado para que sea si no nos pasará como antes la haremos y se nos pondrá al revés tenemos que buscar la otra verde azul vamos a buscar la otra verde verde azul clarita a ver si la vemos verde azul clarita verde azul clarita a ver de oscura azul clarita que está aquí vale bien fijaros a llamar a más ha ido encajado a su sitio mira mirar azul verde veis colores diferentes esta pieza es la que va aquí y al arreglar esta también se nos va a arreglar esta vamos a hacer dos a la vez fijaros vamos a poner esta no muy bien ahora tenemos que sustituir por ésta pues vamos para acá y como siempre traemos la traemos y la ponemos aquí para sustituir y ahora al bajar porque tenemos que devolver esto pues nos ha puesto está fijaros que tenemos que devolver los movimientos porque si no por ejemplo si si lo ponemos en su beato esta que ya tenemos hecha vamos a ir haciendo otra y después ya adelanto el vídeo para no hacer todas porque se tarda un poquillo no entonces por ejemplo aquí nos hace falta una verde azul que puede ser esta de aquí y efectivamente es esta fijaros si yo subo es esta no pero claro yo no puedo hay que devolver el movimiento porque se nos rompe lo que tengamos hecho por ahí entonces aquí que nos hace falta una azul blanca azul blanca vamos a buscar una azul blanca bien está aquí bien vamos a ver esta hay que cambiar la orientación vale la que tenemos la orientación y la ponemos fijaros que como el color está intercambiado ya sabemos que esta es la correcta bien pues vamos a ponerla la ponemos esta ahora vamos a sustituir por ésta aquí sustituimos y fijaros como la azul blanca al bajar se hace con la de abajo es decir es una manera de hacer dos a la vez dos a la vez vamos a poner vamos a hacer una última y ya continúo yo y paso y para el vídeo no paso el vídeo ya lo vais practicando vosotros se tarda bastante pero bueno muy entretenido no blanco amarilla vamos a buscar la blanca amarilla una blanca amarilla bueno está aquí vamos a cambiar la orientación veis siempre moviendo en dos nunca vais a romper nada vale podéis confundir lo que sea pero no vais a romper nada de lo que esté hecho la blanca amarilla aquí lo veis bien pues ahora solamente nos falta buscar una verde blanca para ponerla aquí vamos a buscar una verde blanca verde blanca verde blanca verde blanca verde blanca ojo esta no es porque además está puesta siempre recuerda que siempre hay dos así vamos a poner una que ya esté de que ya está armada una verde blanca además que éste iría mal evidentemente porque ésta pertenece a ésta bueno estábamos en la verde blanca que no la encontramos no ya aparecerá verde blanca aquí está bien vale está aquí pero hay que ponerla aquí no pues vamos a vamos a ponerla aquí fijaros como los colores están intercambiados en este caso no hay duda porque la otra verde blanca está puesta que no nos podíamos confundir vamos a poner esta aquí muy bien y ahora como siempre sustituimos por ésta para acá y ya podemos nuestra lista para sustituir al bajar hacemos ésta es una manera de hacer dos a la vez vale también se podría no hacer dos a la vez sino una a una poniendo aquí una cualquiera que esté mal y hasta ahí y tirar hasta el final pero de esta manera hacemos dos a la vez si os liáis podéis poner siempre una aquí que esté mal y hacéis una de una en una pero bueno yo es fácil hacer de dos en dos no voy a parar el vídeo porque ya es todo repetitivo ya es todo igual hasta llegar al final bueno pues pues aquí lo tenemos ya he llegado hasta el final no hay ninguna diferencia aunque llegáis a la última se hace todo bien no hay ningún problema de de paridades ni historias sino que veis aquí si no me he equivocado pues no me equivoco quiere decir que no me falta ninguna pues están fijaros cualquier arista que veamos cualquier esquina tenemos hechas veis la esta pieza la que la la el vértice tiene su arista solista y su arista está coincidido los centros no nos fijamos ponemos otra cualquiera por ejemplo veis aquí tenéis ésta veis aquí tenéis ésta entonces creo que están todas pues entonces ya el siguiente paso una vez que ya conseguimos todas la verdad que se tarda bastante pero muy entretenido y tratar de hacerlo ponernos a la vez vale tratar de ponernos a la vez y eso es cuestión de práctica no muy bien ahora ya solamente nos falta colocar los centros y ya tendríamos una vez que tengamos todos los centros ya tendremos todas las esquinas hechas no vamos a ir colocando cómo se colocan los centros muy fácil por ejemplo aquí nos hace falta una verde no bien vamos a buscar una verde por aquí que esté suelta por ejemplo veis aquí tenemos una verde esta verde por ejemplo nos puede valer vamos a ver tenemos que buscar esta situación en esta situación siempre mira veis la verde si la bajamos si bajamos esta capa venía a su sitio lo veis pues tiene que estar en esta posición muy importante vale aquí veis en esta posición la verde baja aquí está la que estamos rellenando tiene que estar arriba vale mejor que esté arriba aquí o aquí pero bueno vamos a hacerlo de esta aquí no importante es que sepáis que está esta naranja de aquí esta vez se va a poner aquí cuando hagamos el movimiento pero esta naranja se va a poner aquí y esta azul se va a poner aquí evidentemente se va a poner la verde la naranja viene aquí y la azul viene aquí pero si aquí pusiéramos otro hueco en la que vaya la naranja podríamos poner dos vale y esto hay que hacerlo no es como antes voluntarios hay que hacerlo porque si no luego se nos acabarán las que estén aquí mal y llegará un momento en que si hacemos una y no y no lo arreglamos rompemos otra es decir la verde viene aquí la naranja viene aquí vamos a poner aquí una naranja lo ideal poner una un hueco de naranja por ejemplo por ejemplo por ejemplo listo fijaros aquí he puesto esto en maniobra con un poco con sentido común si no hubiera ningún hueco libre de naranja ponemos una naranja entera vale cuando ya esté más o menos ya se vaya haciendo todo ya no habrá lo mejor una naranja con un hueco para poner entonces ponemos una naranja completa para que por lo menos no se rompa porque tener en cuenta que esta naranja va a venir aquí y aquí va a venir entonces lo que hay aquí lo que va a romper en este caso la verde viene aquí la naranja viene aquí y la amarilla viene aquí vale en este caso coincidió que la amarilla viene aquí se van a hacer las tres pero no es lo habitual lo normal es que esta se rompa y hagamos dos bien vamos a hacer esta la verde viene aquí la bajamos muy bien solamente bajamos esta esta capa ahora nos vamos cambiamos aquí veis ahora la hemos puesto aquí y ahora bajamos la capa solamente está ahora volvemos a la inicial y toca subir subimos volvemos a la inicial y toca subir y muy importante cuando terminemos de hacer bajar bajar subir subir es colocar esta capa que se ha estropeado ponerla bien con sus esquinas vale porque esta capa se gira entonces la colocamos si si se nos olvida arreglar esta capa se ha fastidiado todo con el trabajo que ha costado llegar hasta aquí imaginaros bueno pues nada hemos puesto la verde hemos puesto cigarros la verde y la naranja lo veis esta amarilla coincidido que también se ha puesto pero no es lo normal vamos a hacer otra por ejemplo aquí nos hace falta una blanca no vamos a buscar una blanca por ahí que esté suelta pues aquí tenemos una blanca suelta la veis bien maniobrando maniobrando llegamos a esta situación la blanca viene aquí y ahora el azul va a venir aquí luego hay que poner un azul clarita pues pues aquí estoy viendo ya algo no un azul maniobrando maniobrando hemos puesto ya aquí un azul clarita un hueco para azúcar y está bien bajamos la blanca como antes bajamos la blanca cambiamos de columna ahora estamos aquí bajamos esta columna cambiamos de columna a todo va a subir cambiamos de columna y toca subir y colocamos esta capa vale luego por tanto es bajar cambiar de columna bajar cambiar de columna subir cambio de columna y subir y luego arreglar la capa vale bueno pues vamos a poner otra más pero ya sería todo repetitivo entonces vamos a poner por ejemplo aquí a nos hace falta una morada pues pues hombre aquí ya estoy viendo ya una que nos puede venir bien esta de aquí no maniobramos para colocar esto para tener esta situación la rosa aquí luego hace falta poner aquí una rosa pues vamos a ver qué rosa podemos poner pues pues listo veis está bien aquí bajamos cambiamos de columna bajamos subimos siempre es igual ya no y no se nos olvide por favor siempre al final colocar esto porque si se nos olvida rompemos todo vale vamos a poner otra pero lo vamos a hacer en el otro lado para que lo veáis que es lo mismo en el este lado simétrico por ejemplo aquí no sería falta una naranja no que la veo veo por aquí una naranja por ahí muy apetecible bien pues maniobrando llegamos a esta situación en este caso lo vamos a hacer aquí que es lo mismo simétricamente esta naranja viene aquí entonces esta rosa donde iría aquí pero aquí tenemos que poner un hueco rosa por ejemplo pues no sé a ver pues maniobrando esto es maniobrar solamente maniobrando pero ya lo tenemos puesto esta naranja viene aquí y esta rosa viene aquí vale pues fijaros ahora cómo es bajamos era igual que antes cambiamos de columna ahora es a este lado y bajamos cambiamos de columna subimos y cambiamos de columna y subimos y como siempre por favor esto hay que arreglar esto lo digo porque a mí me ha pasado que se me ha olvidado y se fastidia todo imaginaos lo que ha costado hacer todas las aristas para luego que se fastidie por esa tontería bueno entonces ahora vamos a por otra vamos a poner una verde claro con el tiempo cada vez habrá habrá menos 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 piezas y hasta más fácil porque así que buscar así no hay que buscarlo vale vamos a hacer esta última bueno esta última no pero vamos a hacer esta todas juntos y luego ya para el vídeo verde viene aquí lo que hay que poner una blanca vale una cosa imaginaros que ya no hay un hueco blanco no sé si lo hay si hay un hueco blanco aquí pero imaginaros aquí hay un hueco blanco pero imaginaros que no hubiera ningún hueco blanco porque todas las blancas ya están colocadas ya lo he colocado pero imaginaros que no hubiera este hueco que todas las blancas estuvieran ya hechas pues entonces que hacemos ponemos una blanca cualquiera una blanca hecha y ya está y por lo menos conseguimos que no se rompa vale la blanca porque si aquí ponemos otra se nos va a romper pues nada vamos a poner esta y ya es como siempre bueno vamos a adelantar el vídeo bueno pues ya casi he llegado al final la verdad que se tarda en hacer todos pero he llegado al final menos una cosita una cosita que nos pasa aquí que nos puede pasar pero es que aquí tenemos una última esquina que nos falta por terminar y la gris por ejemplo que nos vendría que haría falta que estuviera aquí está aquí entonces claro no podemos maniobrar entonces que hacemos vamos a coger otra gris normal que esté hecha da igual vale esta que está hecha pero la vamos a utilizar para poner esta aquí y por lo menos separarlas ¿no? entonces vamos a poner esta verde esta gris aquí esta verde va a venir aquí luego vamos a poner aquí un verde un verde clarito un verde clarito para que no se nos rompa esto es maniobra solamente ¿vale? veis la gris va a venir aquí la verde clarito va a venir aquí y esta verde va a venir aquí y se va a romper esta pero por lo menos vamos a conseguir separarlas porque tal y como están ahora mismo no se pueden resolver entonces lo hacemos esto ya es absolutamente como siempre y fijaros la situación ahora ahora ya tenemos aquí que nos faltaría la tenemos aquí que nos falta una gris pero ya ya están separadas ya se puede hacerlo ¿veis? ya no está pegada entonces ya lo podemos hacer pues como siempre ¿no? la gris viene aquí la gris viene aquí y la verde esta pues hace falta que vaya aquí luego vamos a poner un verde un verde aquí ¿no? bueno pues esta es la situación la gris viene aquí y la verde y se va a hacer todo ¿no? bajamos ya esto es como siempre solamente esto esto último era solamente para para que apareciera la para que veáis para que veáis como se resuelve esa situación en la que aparte que no se puede resolver ¿no? bueno pues ya tendríamos todo hecho veis ya estamos como en un kilomins ya sería resolver el kilomins normal bueno para que no quedara el vídeo sin eso sin terminar el cubo pues lo he resuelto ¿vale? pero sería ya resolver el kilomins normal bueno pues espero que os haya gustado una manera larga o sea que si queréis entretener y hacerlo de una manera distinta aquí la tenéis de esta manera no es habitual no se hace en ningún sitio así pero aquí en MasterCube somos así hasta luego un saludo no se hace en ningún sitio no se hace en ningún sitio